Lo único que estamos demostrando no es que esa persona sea realmente así, sino que nosotros identificamos en esa persona algo diferente que no aceptamos y con lo que realmente somos a la postre intolerantes. ¿Sabes lo que se suele decir eso de que lo que dice Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo? Bueno, Pedro, aplícate el cuento. Tal vez aquí lo que diga Pedro de la fachosfera dice más de Pedro que de la fachosfera. Pedro Sánchez y Nicolás Maduro unidos como paladines de la libertad en contra del fascismo. Se han propuesto ambos, cada uno con su estilo, con su dialéctica, con su manera de comunicar, de protegernos de todo tipo de ataque de la derecha y la ultraderecha. Sí, señor. Y verás que en su discurso realmente lo único que cambia es el estilo que utilizan para llegar a su audiencia. Pero que en el fondo el mecanismo psicológico que utilizan para transmitir una idea es el mismo y se basa en una falacia psicológica que se llama etiquetado. Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque una vez más vamos a analizar con la psicología como a veces no es necesario insultar a alguien para despreciarlo y sobre todo para demostrar nuestra propia intolerancia que acabamos por proyectar a los demás con el fin de despistar la atención de otras personas de lo que es nuestra propia responsabilidad con aquello que estamos haciendo mal. Es un mecanismo que verás que utilizan muchas personas a tu alrededor. Así que una vez más estoy convencido que este vídeo te puede ayudar para reconocer a tu alrededor quienes lo utilizan y protegerte dialécticamente de esas estrategias. Al igual que puedes también observar si tú en algún momento las utilizas y entonces decidir si a lo mejor es necesario que cambies de estilo si quieres ser más correcto, más correcta con tus interlocutores, con las personas con las que te relacionas. Ah, y quédate hasta el final porque ¿tú sabías de dónde proviene ese término fachosfera? No es un término nuevo, no lo ha inventado Pedro Sánchez. Hasta ChatGPT sabe de qué se trata y le he preguntado, pero te lo voy a desvelar todo en este vídeo. Vamos hoy con la psicología de la fachosfera. Vamos. Antes de iniciar, quiero invitarte que siempre se me olvida y lo dejo para el final. Dale a like al vídeo. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete. Dale a la campanita para recibir el aviso para cuando salga un próximo vídeo. Y una vez más, estamos aquí para ayudarte a entender los mecanismos psicológicos que en las relaciones de todos los días nos llevan a tener ciertas relaciones, en este caso de intolerancia, con el prójimo, con personas que identificamos que tienen características y rasgos diferentes de nosotros. Al final, cada vez que identificamos a una persona que tiene alguna característica diferente, tenemos dos opciones. Aceptarla, aceptar esa característica y ser tolerantes, o rechazarla y mostrar intolerancia. De ahí viene la palabra xenofobia, ¿no? El miedo a todo aquello que viene de fuera, a todo aquello que es diferente de nosotros. Hay muchas personas que les encantan las características y rasgos de persona diferente y les gusta y se apasionan con todo aquello que puede mostrar algún tipo de diferencia. Y otras que, sin embargo, ven en la diferencia, en personas que piensan diferente una amenaza o que son diferentes o que tengan características o hábitos diferentes, lo ven como una amenaza. A veces justificada, otras veces no. Pero en el momento en el que utilizamos ciertas palabras para etiquetar todas aquellas personas que son diferentes de nosotros o que identificamos como diferentes por unas características concretas, al final podemos incurrir en un mecanismo de intolerancia que acabamos enmascarando con esa etiqueta para eludir nuestra responsabilidad que no queremos ver con la falta de aceptación de aquella característica diferente de esa persona. Y esto parece que es lo que le pasa a Pedro Sánchez y también a Nicolás Maduro, que etiquetando a aquellos que piensan diferente con la palabra fascismo, fascista, fachosfera, lo único que delatan es su intolerancia con aquellos que piensan diferente. ¿Por qué digo que Nicolás Maduro y Pedro Sánchez se asemejan? Porque utilizan básicamente el mismo discurso, el mismo giro intelectual, para conseguir generar una ola de sectarismo a su alrededor y sobre todo a través de una fórmula identitaria etiquetar a todos aquellos que piensan diferente con un término descalificativo que permite generar un sentimiento de odio por su connotación primero y por el hecho de representar toda forma de pensamiento diferente. Con este mecanismo, ellos, tanto Nicolás Maduro como Pedro Sánchez, utilizan la palabra fascista, facha o fachosfera de manera indeterminada, cada uno según su estilo, según lo que su audiencia puede entender o puede intelequear. En psicología, ese mecanismo de pensamiento que lleva a las personas a separar unas de otras, es un mecanismo de pensamiento identitario, en término tanto lingüístico como de pensamiento, se logra a través de un mecanismo psicológico que se llama etiquetado. Tú cuelgas una etiqueta a alguien y en el momento en el que le cuelgas esa etiqueta, lo identificas como algo diferente de ti. Y en el momento en el que lo identificas como algo diferente de ti, estás generando un sentido identitario con todas aquellas personas que, queriéndose diferenciar de esa etiqueta que tú has colgado, algunos sobre todo si esa etiqueta es negativa, automáticamente se van a sentir más cercanos a ti. Con esta forma de etiquetado lo que se consigue es generar sectas, generar pequeños conjuntos o grandes conjuntos de personas que, identificando al otro como diferente, hacen piña alrededor precisamente de un término contrario que normalmente es positivo. Pero claro, esto que es una forma de hablar que desde pequeños nos sucede en el colegio, cuando identificamos a uno como gordo, a otra como coja o como visca, o a otras personas como calvos, a otras como estrechas, en fin, podemos utilizar distintas terminologías normalmente despectivas para diferenciar todo aquello de positivo que nosotros queremos proteger y que queremos que nos pertenezca y que nos diferencia del otro. De esa manera, a través de ese etiquetado, lo que estamos haciendo es proteger aquello que nosotros consideramos valioso para nosotros y hacer que todas aquellas personas que creen que eso que nosotros queremos proteger como valioso es importante, se vayan juntando con nosotros y vayan haciendo un grupo que al final va diferenciándose y señalando al otro que es diferente. No es nada más que sembrar la semilla del odio, aquel odio que luego pretenden perseguir a través de ese delito que llaman delito de odio. Cuando, sin embargo, el etiquetado, ese mecanismo de pensamiento, lo que hace es precisamente fomentar socialmente un lenguaje identitario de diferenciación que al final lo que logra es precisamente mayor conflicto social, mayor intolerancia. Cuando una persona al final dice que mira esta muchacha que estrecha o mira este chico tan gordo, lo que está haciendo básicamente es señalando su propia intolerancia con respecto a la diversidad del otro. Y cuando esto se añade a acciones que realizan las personas, por ejemplo, cuando etiquetamos a alguien como facha, lo que estamos haciendo es básicamente decir que todas las acciones y declaraciones de aquellas personas que tildamos de facha no las aceptamos, no las toleramos. Tú me dirás, pero claro, ¿quién va a tolerar un facha? No, el problema no es que como una persona es facha, entonces sea justo y necesario apartarla, levantar un muro y sea correcto ser intolerante. El problema es que acabas etiquetando a aquella persona que piensa diferente de ti como facha. Es decir, que tú utilizas ese término para censurarle simplemente por ser diferente, no por ser facha. Y esto es lo que hace Pedro Sánchez y esto es lo que hace Nicolás Maduro. Te voy a enseñar unos cuantos vídeos y después vamos al chaje PT que te va a sorprender una vez más. Fíjate, esto es lo que decía Pedro Sánchez con eso de la fachosfera. Toda esa fachosfera lo que hace es polarizar, insultar, generar una desconfianza con un fin claro. Tienen un naufragio de ideas, están parasitados por la ultraderecha. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas? Creando ruido para desmovilizar al electorado. ¿Ves? Aquí se ve muy bien lo que hace Pedro Sánchez. Es utilizar un término para etiquetar a aquellos que piensan diferente con el fin de descalificarlos. No se basa en la evidencia de las acciones, sino se basa simplemente en el hecho de que esas personas piensan diferente. Y lo hace básicamente para generar una separación. Y al generar una separación lo que logra es que todas aquellas personas que consideran que dan una connotación negativa a ese término quieran alejarse. Como quieren alejarse, al final vayan acercándose a la postura de Pedro Sánchez. El mismo discurso lo tuvo sui generis, ¿no? En base a su propia forma de comunicar, Nicolás Maduro. Fíjate, cuenta todas las veces que usa la palabra fascista. Es increíble. No el fascismo. Una corriente fascista que quiere acabar con la patria. Frente a la violencia, el crimen, la ilegalidad y todo lo que representa el fascismo. Queremos paz, no el fascismo. Por eso nuestro primer mensaje es que al fascismo le quede muy claro que no va a haber debilidades. Los fascistas se regodean a este canal de noticias. Fasistas, donde detrás está la mano de un fascista enemigo de Venezuela. Álvaro Uribe Vélez, fascista que está detrás de todos estos movimientos. Está detrás financiando y dirigiendo estos movimientos fascistas. Tomé la decisión de sacar a ese canal fascista fuera de las cableras. Fascistoides, que se vayan con su fascismo pa'l carajo. Se infiltran en una marcha de la juventud. Fascistas, cobarde fascista. Entrégate que te estamos buscando. Precandidatos patiquines. Fascistas. Estos cobardes fascistas. De toda la locura fascista. A los locos fascistas esperando pa' ver si la locura fascista pega. Y son cómplices de los líderes fascistas que han lanzado el ataque violento contra el pueblo. Oposición cobarde. Cómplices de la violencia y del fascismo. Y ahora dirigido por un líder fascista. No ha nacido el fascista que confunda a este pueblo. Justicia contra el fascismo y la violencia. Va a haber justicia, compatriota. El fascismo se combate con la ley y con la justicia y con castigos sagrados. Que el fascista, que se la pasa con la sobredosis y la voladora. Como todos los fascistas es un cobarde. No dejemos que el odio del fascismo nos perturbe. Locos, loquitos, loqueras, loqueras, fascistas. Fascistas. 40 autobuses destruidos por los fascistas. En las estaciones del este de Caracas que han sido agredidos por los fascistas. Fascistas. Es culpa mía por no haber metido preso antes que atacaran a esos fascistas. Es la única culpa que tengo. Fascistas. Los fascistas tenían unas 1.500 personas. Porque quien lo dirige es un loco fascista. Controlando fascistas. Haz el amor. No la violencia, muchachito fascista. Muchachito fascista. Y de tal palo. Tal polilla. Porque no es estilla. Es una polilla. Las polillas fascistas. Para contener las fuerzas del fascismo. Cobarde, cobarde, cobarde y mil veces cobarde fascista del fascismo. No el fascismo. 43 veces han nombrado la palabra fascista. Pero has visto muy bien lo que hace. Al etiquetar, genera una diferencia. ¿Vale? Y al generar esa diferencia. Al final lo que consigue es separar a las personas de aquel término. Para que la gente vaya a él. Pues lo mismo hace Pedro Sánchez. Lo utiliza de una manera quizá un poquito más sutil. En un tono más acorde al tipo de población que tenemos aquí en España. Pero bueno, el mecanismo es el mismo. Es etiquetar a una persona con el fin de tildarla de diferente. Y al tildarla de diferente, generar una separación. Para que todos aquellos que reconozcan algo malo en esa característica que le haga diferente. Al final vayan a hacer piña contigo. Y bueno, Pedro Sánchez últimamente se le ha dado por buscar una terminología un poquito más friendly. O más intelectual. Y encontró la palabra fachosfera. Pero fachosfera, mira, le he preguntado a CharGPT. Porque realmente yo pensaba que fuera una cuestión, una palabra que había acuñado él. Pero no es así. Proviene de Francia. Además, curioso porque el CharGPT, sabes que tiene una actualización, creo que es hasta el 2020. A partir de 2020 no tiene información. Toda la información sobre la que se basa es anterior al 2020. Por tanto, bueno, si yo le pregunto, ¿sabes qué es la fachosfera? Pues CharGPT sí que me contesta. Dice, sí, la fachosfera es un término que se utiliza para referirse a un conjunto de sitios. Web, blogs, foros y comunidades en línea que comparten puntos de vista políticos de extrema derecha e ideologías autoritarias. Estos espacios suelen ser caracterizados por la difusión de las ideas nacionalistas, xenófobas, antiinmigrantes y en algunos casos promueven discursos de odio. Pero ojo con lo que viene ahora. Es importante señalar que el término fachosfera no se utiliza de manera neutral y a menudo lleva consigo una connotación crítica. La palabra se deriva de facho, que es una abreviatura coloquial de fascista. La fachosfera puede ser un fenómeno presente en diversos países y contextos políticos. Y suele ser objeto de debates sobre la libertad de expresión en línea y en los límites de la misma. ¿Bien? Pero claro, aquí viene la gran reflexión. ¿Bien? ¿Hasta qué punto el hecho de etiquetar a una persona por aquella característica que le hace diferente, sea legítimo o no, te lleva al final a demostrar que tú no eres tolerante con aquellas características que tienen los demás y que les hacen diferente de ti? Ya sea facha, ya sea gordo, ya sea estrecha, ya sea visco o visca. Al final, con etiquetar a una persona, lo único que estamos demostrando no es, y ojo con esto que es importante, lo único que estamos demostrando no es que esa persona sea realmente así, sino que nosotros identificamos en esa persona algo diferente que no aceptamos y con lo que realmente somos a la postre intolerantes. ¿Sabes lo que se suele decir eso de que lo que dice Pedro de Pablo dice más de Pedro que de Pablo? Bueno, Pedro, aplícate el cuento. Tal vez aquí lo que diga Pedro de la fachosfera dice más de Pedro que de la fachosfera. Si te ha gustado este vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas compártelo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita al canal y cuéntame también qué es lo que opinas acerca de lo que has escuchado. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí, por llegar hasta este momento, hasta el final del vídeo. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo.